Porque hay noticias que tienen que ver con Demichelis, con el cuerpo técnico de River. Sí, exactamente. Pablo Chechu, noticia de último momento, confirmación hace instantes. Sebastián Grassini, ex técnico de Racing, ex técnico de Platense, actualmente estaba sin club, va a sumarse al cuerpo técnico de Martín Demichelis. Esto ya está confirmado por parte del cuerpo técnico, por parte de la dirigencia millonaria. No se va nadie, no viene a reemplazar a nadie a River, sino que se suma como un nuevo colaborador, un nuevo ayudante de Demichelis para cumplir una función de campo en los entrenamientos y de plateo palco con Handy, con conexión con el banco durante los partidos. No tenía eso River. No lo tenía con el videoanálisis, no lo tenía con una persona directamente asignada, como sí pasaba con Hernán Buján, por ejemplo, que lo hacía con Marcelo Gallardo. Bueno, en paralelo a lo que hacía Buján va a ser lo que hace, a partir de ahora, Sebastián Grassini, que se conoce con Martín Demichelis. Eso te iba a preguntar, ¿de dónde se conocen? Se conocen de Renato Cesarini y se conocen de la pensión de River en 2001, cuando Grassini tuvo un paso pequeño, cortito, por las divisiones menores de River, cuando Demichelis ya empezaba a jugar en la primera división. ¿Esto sabemos si fue un pedido de Demichelis en particular? Sí, sí, sí. Esto fue decisión de Martín Demichelis. Recordemos que Grassini se había quedado sin club después de su última participación por Platense a comienzos de este año, que estaba buscando una salida laboral para este mercado y que, obviamente, ante el conocimiento que tiene con Demichelis de hace años, Martín Demichelis decide sumarlo a su cuerpo técnico para incorporar una función que últimamente no tenía ninguna cabeza designada. Con otra visibilidad en el campo de juego, ya que va a estar Lux y Pinola en el banco de suplentes. Exacto, eso se mantiene. Eso se mantiene. Se suma, entonces, Sebastián Grassini desde un palco. Exactamente. Suelen ir al palco en el Monumental, a veces a la platea cuando van de visitante. Suelen estar ubicados muy cerca también de donde se realiza la filmación del videoanálisis. Por eso, ahora va a haber una personificación con otro tipo de trayectoria para esa función en el cuerpo técnico de Martín Demichelis. Es uno de los temas de estas horas de River, pero hay más, porque empezó a surgir el rumor de, no sé si del lado de River, y eso es lo que te vamos a preguntar, sí dicen algunos del lado de Juanfer que está pensando en alternativas a Racing. Eso tampoco está confirmado. Hay versiones cruzadas sobre el momento de Juanfer. Por un lado, desde el entorno del futbolista comenzó a circular su deseo, su intención de tener un tercer ciclo en el mundo River, una comunicación que se dio con Martín Demichelis para conocer el estado de situación de Juanfer una vez que termine la Copa América con Colombia, porque él está jugando. Entró el otro día un rato en el debut del equipo colombiano. Después, por otro lado, en Racing aseguran que Juanfer no se va, que habló con Costas y le dijo que vuelve a la Copa América para seguir en Racing, que tiene contrato hasta diciembre del 2025, que pagaron 3 millones y medio de dólares por su pase y pretenden entre 4 y 5 para soltarlo. Ah, ok. Y después están en River los dirigentes que obviamente confirman la comunicación, pero al mismo tiempo aseguran que tiene contrato y no tienen intenciones de venderlo. Ok. Por lo tanto, parece realmente muy difícil por más de una comunicación o de un deseo que se pueda dar. Ha estado en boca de todos últimamente, Juanfer, porque recordemos que también se rumoreaba de que había una posibilidad de que volviera al fútbol colombiano y dejara la academia. Bueno, finalmente sigue en la academia Racing Club y está bueno esto que sostenés, que la única manera de que se vaya de Racing hoy en día es si River pone el dinero que Racing pretende. Exactamente. Racing no tiene intenciones de dependerse del futbolista. Obviamente nadie habla de una posible rescisión para que tenga el pase en su poder. Por lo tanto, la postura de la academia es muy clara. 4 o 5 millones de dólares, según el tipo de negociación, para que Juanfer se vaya en este mercado. La comunicación antes de irse a la Copa América con Costa fue positiva. Juanfer dijo que volvía y que estaba muy cómodo en Racing. Esta es la información que nos comparte habitualmente Tommy Dávila en la cobertura del día a día de la academia. Por lo tanto, parece más un deseo que una posibilidad concreta para este mercado, sabiendo que River tampoco tiene intenciones de desembolsar esa cifra cuando Juanfer ya por segunda vez se fue de River. Claro, era lo que te iba a decir, porque el segundo regreso, viste que dice las segundas partes no son buenas, no fue muy buena para Juanfer. Solo jugó el 2022 y se terminó yendo porque River no alcanzó un acuerdo económico para su continuidad. ¿Y qué dicen de las terceras? Son las vencidas. Ah. Entonces le da el aval, Chechu. Perfecto, por eso a mí me importa eso, el aval de Chechu. Bueno, novela, Vareiro, ¿basta? Hoy, día decisivo. Hoy, día de. Día de. El día de. Hoy se... El día decisivo. Lo voy a dar en potencial porque es una novela muy larga. Sí. Se terminaría de cerrar el pase de Adán Vareiro a River. Ya hay un acuerdo nuevo después de que no se terminara de cerrar el de la semana pasada. River va a poner aproximadamente un millón de dólares más por la ficha del jugador. No entra el pase de Ferreira y se salda la deuda de Banfield que tiene con el equipo mexicano Necaxa con la opción de compra que tenía para Adela para quedarse en el club mexicano. ¿Cuánto sería en total entonces? En total serían aproximadamente entre 2 millones y medio, 2 millones 700 mil dólares. Siempre hay que esperar a comisión directiva para conocer las cifras reales por el pase de Adán Vareiro más la deuda de Banfield con Necaxa de 2 millones que se hace cargo River dándole el porcentaje que tiene de Paradella. O sea, estamos llevando un 4.500. Un 15% de plata aproximadamente y un 15% de plusvalía de una futura venta de Vareiro para San Lorenzo. 5 millones de dólares sería el total. Aproximadamente, sí. River solo pone 2 millones y medio, 2 millones 700. Bueno, y para cerrar los temas de River, Franco Carboni se suma entonces al millonario, deja Italia, viene la Argentina, se va a casar la camiseta millonaria por 18 meses, un préstamo. Acuerdo a préstamo por 18 meses hasta diciembre del 2025, lógicamente como la temporada aquí en Sudamérica es anual, River lo que hace es quedárselo por una temporada y media para que termine este año calendario y se pueda sumar a la competencia durante todo el 2025. Lateral izquierdo, 21 años, un metro y medio, viene de jugar en el Ternana de la segunda división de Italia, su pase pertenece al Inter Milan como lo estamos viendo en estos momentos y había tenido también pasos por Cagliari y por Monza a préstamo. Ya está en la Argentina porque estaba aquí entrenándose con un profe durante las vacaciones y va a firmar contrato por 18 meses a préstamo con opción de compra que todavía no se conoce el Monza. Y nosotros nos quedamos con el tema River. Esto va a ser, te voy a hacer yo una entrevista a vos. Dale. Ahora, en este segmento. Como si estuviera en el Monumental. Exacto, pero estás acá. Muy bien. Mucho tema. El primero, vamos a empezar a apoyarnos en nombres propios. Franco Carboni, ¿está cerca? Sí, está muy cerca, muy cerca porque se están ultimando los detalles para firmar un préstamo por 18 meses para alcanzar un acuerdo también contractual con este chico de 21 años que viene de jugar en el Ternana de la segunda división del fútbol italiano que su pase pertenece al Inter de Milán que es el hermano del futbolista que actualmente está en la Copa América con la selección mayor, exactamente, de Valentín. Este es mayor. Este es mayor. Sí, tiene 21, juega de lateral izquierdo, mide 1'90, puede oficiar de central también cada tanto. Esto es un perfil que River no tiene dentro del plantel actual porque no tiene un jugador de 1'90 que pueda jugar por la banda izquierda. Habrá que ver qué pasa con Andrés Herrera que es el futbolista que podría salir de este mercado en los laterales y en ese caso River incorpora un lateral por izquierda y tiene a Casco que puede jugar por la derecha. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.